Cada mañana A mí me gustan de todos colores Y lo que importa es ver un canastón Hay una doña que se pasa en gastón Y nuestra caña cuando va a comprar Quiere estar contigo sin igual canasto Que me motiva para así gritar Tremendo canastón que lleva la señora Tremendo canastón que lleva la señora Cada mañana cuando me levanto Salgo a la calle para contemplar Tantas señoras que van al mercado Con su canasto y su caminar Hay canastitas y hasta canastones Pero en medidas no me fijo yo A mí me gustan de todos colores Y lo que importa es ver un canastón Hay una doña que se pasa en gastón Y nuestra caña cuando va a comprar Quiere estar contigo sin igual canasto Que me motiva para así gritar Tremendo canastón que lleva la señora Tremendo canastón que lleva la señora J Defense de laじ de la luna Y nuestra caña Y nuestra caña Se nota que va a comprar Y nuestra caña Tremendo canastón que lleva la señora Tremendo canastón que lleva la noche Y nuestra caña Tremendo canastón a la invitación Gracias.